Bien, hola sean todos bienvenidos a este nuevo video, un video que sinceramente no creí que tendría que hacerlo Pensé que era algo que ya con toda esta serie de videos que estamos viendo en OPR Iba a estar implícito de que cosas no deberían ser Sin embargo las últimas horas dentro de OPR me dicen y también mis compañeros me han dicho que no sería una mala idea hacer este video Así que aquí me tienen Para las personas que no sepan o no se han enterado Bueno, seguramente todo el mundo ya se ha enterado En lo que es Perú recién hace un par de días ya habilitaron lo que es la opción de declarar Poképarada dentro de Pokémon GO para los entrenadores de nivel 40 Esta opción ya estaba disponible en otros países pero bien es cierto que en Perú recién es algo nuevo Y nosotros recién los de OPR estamos viendo una realidad que no la veíamos Si bien es cierto veíamos las mismas declaraciones en otros países pero no las veíamos tal como la estamos viendo y viviendo ahora Hacemos este video sobre todo para crear un poco de conciencia porque tenemos noticias desde Ingress Que si malgastan las declaraciones y Niantic se da cuenta que las declaraciones que estás mandando de verdad no sirven para nada Te están quitando la opción de declarar un portal No sabemos si esto se extrapole a Pokémon GO pero en cuyo caso sería mejor evitar problemas Si bien es cierto Varias personas quieren una Poképarada en rango de su casa o salir lo menos posible de sus casas Esto es algo que si quieres eso pues no juegues Pokémon GO Pokémon GO es una aplicación que te invita a salir de tu casa a explorar la ciudad Explorar nuevos lugares, conocer más personas Y si puedes hacerlo estás explotando al 100% la aplicación Si no lo haces, no sé para qué lo has descargado Tienes los juegos de las consolas que es mucho mejor que Pokémon GO Tienes tanto estrategias, líder de gimnasios, peleas, batallas, competitivo, etc, etc Además están todos los Shinies ahí y es mucho más difícil conseguirlo La cuestión es la siguiente Este video no va a estar como a mí me gustaría porque tengo problemas con la computadora Así que no va a estar editado como yo quisiera, no puedo poner etiquetas y ni mucho menos Así que cuando yo arregle ya ese problema acá te estará apareciendo Lo que son las reglas que vemos en OPR, cosas que van, cosas que no van Porque la serie de OPR, todos esos videos es cosas que definitivamente no van Cosas que nos divierten a nosotros, puntos fáciles como así nosotros decimos Dentro de Operation Puerto Ricón Sin embargo hay reglas que se siguen Que dice, si va o no va Y algunas que otras excepciones acá les están bien en el video Si no lo puedes buscar en el video otro que se llama ¿Por qué rechazan mi portal? Operation Puerto Ricón Lo puedes encontrar en el canal Eso zanjado, esas son todas las reglas que tú tienes que saber La regla general que nosotros utilizamos para, si no te quieres complicar la vida es Todo va siempre y cuando sea histórico, cultural, artístico o único O tenga una historia dentro de la comunidad que tú lo estás proponiendo Y en caso sea contrario, no va Se evitan todo lo que son instituciones educativas Sean colegios, primaria o secundaria Se evitan lo que son hospitales Cualquier cosa de la Armada, sea militares, naval Hospitales también, no importa si son de la naval, de la marina Hospitales de la policía tampoco van Porque por el simple hecho de ser hospitales Además porque destruyes lo que son los servicios de emergencia Por este lado tampoco están yendo lo que son clínicas Tampoco están yendo lo que son compañías de bomberos Comisarías Ni tanto, bueno esto es un poco controversial Pero sí entra dentro de la categoría Lo que son serenajos tampoco están yendo Ese es por ese lado El lado de las placas No es... Sí se aceptan las placas siempre y cuando sea histórico Estamos rechazando lo que son placas de remodelamiento de parques Remodelamiento de pistas, etc, etc Todo lo que es eso, después lo que es histórico Sí se está aceptando Pero hago este hincapié Porque hay algo que los de Pokémon No sé si lo sepan pero Está bueno decirlo para que no haya problema después Porque seguro van a estar diciendo Que sí, que me rechazan porque no quieren Que los de Inglés, que los de esto, que el otro, que yo que sé Eh... Primero lo primero Ya se dieron cuenta A todas esas personas Que tratan de aprovecharse de ustedes Cobrándole por hacer una declaración Intentando que sea Poképarada Cuando la Poképarada es un 30% de posibilidad De que un portal se vuelva a Poképarada o gimnasio Etc, etc También salen los de esto de las celas Bueno, que esos Ya lo saben más ustedes Y no me quiero ampliar en eso Eh... Ya se están dando cuenta Que los que... Todo el mundo les ha estafado Eh... Seguramente has pagado y no apareció Si apareció bien por ti Pero seguramente lo borrarán dentro de poco Si es que no cumple todos los criterios Por eso les estoy diciendo Que revisen el video que se envuelve en el canal Pero algo muy importante que tienen que saber Es la data con la cual se está revisando Operation Poterricón es una data Una página Eh... Que tienen acceso los agentes de nivel 12 de Inglés Y a previa aprobación de un examen Que los dice que están capacitados Para poder discernir Si una declaración va o no va La data que ellos utilizan Después porque tienen que hablar Primero de la foto de arranque Si puede ir o no De hablar en el título Si es histórico Si es único visual La localización Que en el tema de localización Les estoy pidiendo de verdad Que se descargue en Street View Porque muchas veces El Street View está desactualizado O simplemente no se ve en el Street View actual O el Street View nunca entró en ese lugar Por eso mandan una foto 360 Que es de mucha ayuda Pero está la parte de duplicados Hay una sección dentro de OPR Que si un portal ya existe Y están declarando otro Y es el mismo Le dan duplicado Y ya está Esto Es una de las mayores problemas Que seguramente va a haber En Pokémon En Pokémon Digámoslo así Varias Poképaradas Mejor dicho Todas las Poképaradas Que existen Son portales en Inres En Inres El 100% De ese 100% Solo el 30% Son Poképaradas En un parque Que tú veas Dos Poképaradas O tres Lo más probable Es que en ese parque Hayga ocho O cinco portales Les digo esto Porque seguramente Ustedes van a tratar De que en ese parque Salga una Poképarada Pero en OPR Cuando revisan la data Utilizan la data de Inres O sea Es el 100% De que existe Para eso es un duplicado No En cuyo caso El portal Porque Niantic dijo Este portal No lo tocamos No se vea Poképarada Ni gimnasio Y tú lo mandas De este Pokémon Nosotros al revisar la data Vamos a ver Como ya existente Y le vamos a marcar Como duplicado No es que sea Una mala declaración No es una mala propuesta Solo que la propuesta Ya existe Pero Niantic mismo dijo Por sus razones Razones que ahorita Desconocemos No sabemos por qué Dijo No No tocamos ese portal No lo extrapolamos A Pokémon GO Eso es algo Que quiero que Que entiendan Eres libre De te darte una cuenta Y solo Solamente utilizarla Para lo que es Intel Entras a Intel.inres.com Y te sale una página Donde verás Todos los portales Del mundo Si quieres ahí Puedes revisarlo Y si quieres también Darle una chance A lo que es Inres Probarlo Jugarlo Si te gusta Te queda Si no Si es con Pokémon Eres totalmente Libre de hacerlo Pero quiero que sepas Eso La data que se utiliza En OPR Es la data de Inres Es el 100% De los portales Que existen Si por O por B Un portal Existe Pero no se extrapoló A Pokémon GO Y tú lo declaras Lo más probable es que lo marquen Como duplicado Y no aparezca Por eso es que No me apetecía Hacer este video Porque yo supongo Que con tantas cosas Que hemos visto en el canal Ya sabían Qué cosas nos mandar Hemos visto Vídeos de las reglas Vídeos de las reglas De las ediciones Y ahora una serie De videos de cosas Que no van Pero aún así Los están mandando Sin embargo En estas últimas horas De Pokémon Mandando Hemos visto gente En el baño Hemos visto pollos Hemos visto plantas Árboles Cosas que ya van a ver En un próximo video Hemos visto hasta postre He visto hasta una chica Tomarnos un selfie En su espejo Son cosas que Como dije En el video anterior Mi amigo dijo Que iban a ser de calidad Y yo me reí Porque conozco A las personas Sé que Lo van a hacer Por Chacoto Pero sé que va a haber Gente que lo hará Y sé que van a seguir Habiendo gente Pero algunas personas Seguramente No sepan De verdad Los criterios El link De todas maneras Se lo estoy dejando Acá abajo Pero anda Chécalo En el canal Porque ahí lo leo Los comento Y además creo que El link no te permite Traducirlo Porque trata de buscar La traducción en español Pero sale Traducción no disponible Y a veces La traducción misma De la página No es muy buena Pero eso es todo Lo que quería decirles Quería informarles Sobre esto Espero que les haya servido Este video Déjame en los comentarios Cualquier duda que tengas Yo les estaré respondiendo En los próximos días O si no Es de inmediato O el día de mañana No olviden que Mañana también Es el Fierre Saturday Y espero poder verlos ahí Espero yo también Pueden ir Porque creo que hay problemas Y no voy a poder Conseguir y quedarlo Así que Nos vemos en otra Agentes entrenadores Sean conscientes Al declarar Y Hasta No olviden Por si acaso Que Para que sea fijo Porque a veces Lo niegan por distancia Son 40 metros Entre punto y punto Así que Ese es un tip Que les voy a ayudar bastante Nos vemos en otra Chao